El Ministerio de Hacienda del Paraguay tiene un portal donde puedes conocer el presupuesto del Estado, su distribución y el nivel de ejecución presupuestaria, entre otras cuestiones. En muchos casos, los datos dispuestos en el sitio se encuentran en formato abierto, lo que significa que pueden ser descargados y reutilizados fácilmente. En este video te explicamos cómo utilizar el sitio datos.hacienda.gov.py, donde a la fecha podrás encontrar 10 conjuntos de datos. Por ejemplo, puedes ver la lista completa de funcionarios públicos y lo que se invierte en cada uno de ellos. Como es una lista demasiado grande, te conviene filtrar por mes y por año. Si necesitas saber lo que pasó en mayo del 2013, puedes filtrar por las dos primeras columnas y verás que hay unos 250.000 registros. Si, por ejemplo, quieres comparar mayo del 2013 con mayo del 2017, basta cambiar la columna del año y verás que también hay 251.000 registros, por lo que puedes ver la cantidad de funcionarios públicos en estos dos momentos. Otra forma de ver los datos es en la pestaña de visualización. Podés ir al mismo año 2013 y mover el indicador hasta el mes de mayo para comprobar que hay un 58,1% que corresponde a salarios, mientras un 14,3% corresponde a contratos y un 14,1% a otros. Cambiando el año para 2017, verás cómo cambió este porcentaje. 70,7% son sueldos, 11,8% contratos y 9,8% otros. Si bajas en la página, verás además los montos en varios gráficos por categorías. Educación, Fuerza Pública y Salud. Tienes aquí una gran herramienta para investigar. Puedes profundizar accediendo a nuestro artículo en la web. Los datos abiertos facilitan el acceso a la información y transparentan la gestión pública construyendo una ciudadanía más informada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!